Nada es seguro Nada está quieto, excepto el viento, nada está a salvo, secreto tan ciego Nada es un diablo, ríe el espacio, adonde estamos, nada es espejo Nada es seguro, nada es eterno Nada está quieto, nada es un diablo Pero tengo un tesoro a salvo del tiempo, excepto el viento, ríe el espacio Lo traigo tatuado, contigo encantado, nada está a salvo, adonde estamos Pero abren tus ojos, el día menos pensado, secreto tan ciego, nada es espejo Nada está quieto, excepto el viento, nada está a salvo, secreto tan ciego Nada es seguro, nada es eterno Nada está quieto, nada es un diablo Nada está quieto, nada es un diablo Nada es seguro, nada está quieto, nada es eterno Nada está quieto, nada es seguro, nada es un diablo Nada está quieto, nada es un diablo Nada está quieto, nada es un diablo Nada está quieto, nada es un diablo